Bueno, creo que mis estudiantes se aburrieron por completo. Mis mejillas son muy divertidas. No me importaría tomar una siesta. Sé cómo alegrarlos. Miren aquí. Les encantará. Abramos la caja de regalo. ¿Qué tal, eh? Es realmente un pastel muy apetitoso. Y cuántos chocolates hay encima. Es increíble. Quiero probar ese pastel. ¡Alto! No es para comer. Fuera de aquí. Tengo que probarlo. Dije que no. Parece que no me escuchan en absoluto. Bueno, tendré que darles una lección. ¿Para qué es esto? Pronto lo descubrirán. ¡Oh, Dios mío! No entiendo. ¿Dónde estamos? Miren cuánta pintura hay aquí. Hola, otra vez. Esas pinturas eran útiles. Estamos empezando un nuevo desafío. Genial. Será interesante. Buena suerte, chicas. Gracias. Estoy aburrida. ¿Por qué no pasa nada? Ven con paciencia. Estoy pensando en un premio. Tengo una idea. ¿Qué tal un ratón? Ah, le tengo miedo a los ratones. Relájate. Ese no es el premio. Ok. Esperen un rato. Ven aquí, chico. Nadie te hará daño. Eres tan guapo. Aquí está el premio. Chicas. Miren, ese es nuestro premio. El gatito. Así es, Lily. Tienes razón. Qué bonito. Dejen de mirar. Es hora de que empiecen a pintar. El tiempo empezó. Dibujen. Tengo que conseguir ese gatito. Estoy lista para hacer mi mejor dibujo. Es cierto que hasta ahora no se ve muy bien. Esto no va a funcionar. Tengo que tomar una hoja nueva. Comenzaré con la cara. Agregaré orejas. Bueno, está un poco mejor, pero igual está lejos de lo ideal. Qué obsesión. No me gusta nada. ¿Qué es esto? Oh, tengo un gran origami. Se parece mucho a un gato. Solo falta dibujarle la cara. Genial. Yo creo que es muy original. Nunca he dibujado gatos. Espero que la primera vez me traiga suerte. El contorno no está nada mal. Faltan los detalles. Tengo que trabajar duro en ellos. Emma está haciendo un gran trabajo. Falta añadir color. Será una verdadera obra maestra. Oh, qué hermoso gato. Hora de dibujar el pelaje. Tengo que darle volumen. Ya casi está. Ya casi está. Buen trabajo. ¿Qué es eso? ¿Una mosca? ¿Qué hace aquí? ¿Qué estás haciendo, Emma? Tratando de atrapar una mosca. Me está molestando. Susi, no te muevas. Ahora voy a matarla. Oh, vamos. Escapó. Mi obra maestra está arruinada. Ahora mi gato parece un monstruo. Definitivamente se ve muy rara. No importa. Voy a arreglarlo ahora. Es hora de encargarme de esto. ¿Por dónde empiezo? Ya sé. Voy a escribir la palabra gato. Y después haré el dibujo. Solo necesitamos agregar un par de detalles. Empezamos con la cara, el cuerpo y la cola. Resultó un poco extraño, pero yo creo que es original. Me gusta mi dibujo. El gato está esperando. Además, el tiempo ya acabó. Vamos, muéstrame sus dibujos. No tuve tiempo de arreglarlo. Es un fracaso. Ya tengo todo listo. Cariño, ¿cuál te gusta? Seguramente mi origami. No lo creo, Susi. Veamos qué más hay. Emma, ¿a ver tu dibujo? Es algo inesperado. No sabía qué iba a suceder. Oh, lo entiendo. Es horrible. ¿El de Lily? Seguro que le gustará. Es el mejor dibujo que hemos visto. Sí, gané. Ven aquí, cariño. Déjame acariciarte. Qué hermoso es. Puedo acariciar. Quiten sus manos de encima. Es mío. Cariño, ¿quieres jugar? Mira lo que tengo. No le gusta. Tengo algo más. Emma, ayúdame. Sosténlo un rato mientras traigo el juguete. O mejor dicho, lo hago. Necesito un cabello. Ah, eso dolió. Lo siento, era necesario. Entiendo. ¿Qué estás tramando? Bien. Funcionó. Ven aquí, cariño. Tengo esto para ti. Mira qué bien. También me gustas de juguete. Emma, ¿qué te pasa? Oye. Ya nos aburrimos de esperar. Hay una fuente de chocolate, miren. Se ve muy bien. ¿Podemos probarla? Ahora no, Emma. La fuente será para el ganador. Es muy sabrosa. Y que sugiero que empiecen. Ahora. Genial. Estoy lista para ganar. Tengo que elegir la pintura adecuada. Pero no hay marrón. Emma lo tiene. Lo tomaré prestado un rato. Claro que no. Es mi pintura. ¿Qué hago yo? No puedo perder. Tiene que haber una salida. Creo que tengo una idea. ¿Qué pasa si la pinto con el mismo chocolate? Solo tengo que llenar este vaso. Y voy a tener el dibujo perfecto. ¡Soy una genia! Vaya, se ve incluso mejor que la pintura. El olor es increíble. El olor es increíble. Pero tengo que mantenerme concentrada. Bueno, probaré un poco. Mmm, delicioso. El chocolate me da energías. Me gustaría tener esa fuente de chocolate. ¡Oh, no! Me terminé todo el chocolate. Esto es un desastre. Voy a tratar de esparcirlo. No está funcionando. No se parece a una fuente. Creo que la victoria está en mi bolsillo. Estoy haciendo un buen dibujo. Solo queda agregar el chocolate. ¡Sí! La belleza está en los detalles. ¡Perfecto! Chicas, les aconsejo que no desperdicien su tiempo. Porque yo tengo el mejor dibujo. Definitivamente ganaré. Miren qué contornos. Es genial. Mi dibujo tiene que estar en una galería. Ya me imagino comiendo ese chocolate. La fuente es tan grande. ¡Qué delicioso! Será muy, muy dulce. Y tendré todo lo que quiera. Ya he terminado. ¡Oh, no! El trabajo de Emma es genial. Definitivamente va a ganar. No puedo permitirlo. Tengo que intervenir. Espero que mis tijeras me ayuden a hacerlo. Lo siento, Emma, pero tengo que ganar. Listo. No más obstáculos. Bueno, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus trabajos. ¡Yeah! ¿Qué pasó con mi dibujo? Estaba bien. ¿Lily, fuiste tú? No. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no. Dejen de hablar. Muéstrenme sus dibujos. Aquí está mi dibujo abstracto. Eso se ve terrible. Quiero ver algo más clásico. ¿Lily, qué tienes tú? Una maravillosa fuente. ¡No! En serio, eso se ve terrible. Mi trabajo sufrió un poco. Pero todavía es divino. Emma, eres una genia. ¿Qué? ¿Qué? Eso es imposible. Su dibujo está cortado. ¡Lily, déjame pasar! Tengo que recoger mi fuente. No va a funcionar. ¡No! ¡Cuidado, Emma! No, es muy tarde. Me caí. ¡Qué pesadilla! Estoy llena de chocolate. Lo hiciste a propósito. ¿Y qué? Resultó divertido. Yo creo que no. Rotuladores, esto es algo nuevo. ¿Cuál es el premio? Ahora lo verán. Un nuevo iPhone. Impresionante, ¿verdad? Me gustaría tener uno. Pero será de ustedes. Genial. He soñado con eso durante mucho tiempo. Me alegra. Entonces, tienen que dibujar muy bien. Sacamos el iPhone de su caja para que lo vean mejor. Genial. Se ve increíble. Buena suerte, mis jóvenes artistas. Creo en ustedes. El tiempo empezó. Adelante. No pierdan ni un segundo. Tienes razón. Tengo que elegir un rotulador. No es fácil como parece. El verde no funciona. El morado tampoco. Tal vez negro. Voy a probar. Ya sé qué hacer. Voy a comenzar haciendo el famoso logotipo. Necesito una manzana para eso. Excelente. Ahora lo adjunto al papel y dibujo el contorno. Debe salir hermoso. Es hora de verlo. Un poco chueco. Pero yo creo que funciona. De acuerdo. Voy a tratar de arreglarlo. Tengo que rodear la manzana. Las líneas son demasiado suaves. A mí no me está saliendo nada. No entiendo. Se ve muy descuidado. Tengo que corregirlo mientras tengo tiempo. Casi me olvido de la manzana. Relájate, Emma. Igual ganaré yo. Así que ni te esfuerces. Eso ya lo veremos. Mis líneas son más rectas. Genial. Está perfecto. Vaya, ¿cómo haces eso? Tienes manos de oro. Gracias. Me alegra que les guste mi dibujo. Ahora no me molesten. Tengo que terminar el trabajo. Les recomiendo que se apuren. El tiempo se acabó. Deténganse. Ya casi. Aquí está. Veamos. Susie, eso se ve muy raro. No es el trabajo de un ganador. Emma, ¿qué tal el tuyo? Es terrible. Qué pena. Me esforcé. Bueno, por fin veo a una ganadora. Lily, eres tú. Tu trabajo definitivamente es el mejor. Gracias. Estoy tan feliz. Aquí tienes tu premio. Quiero ver. Préstalo. Claro que no. Es mi teléfono. Oh, ¿qué pasó? Creo que se está derritiendo. Huele a chocolate. Genial. Es un teléfono de chocolate. Mientras nadie se da cuenta, Meire. No me importa. Es delicioso. Oye, déjanos probar un poco. Por supuesto que no. Es mío. Era de esperarse. Ahora te daré una lección. Voy a derretir su teléfono. Es un plan genial. Oh, no. Mi teléfono se derrite. No importa. Sigue siendo delicioso. No cabe duda. Es hora de guardar los pinceles y las pinturas hasta el siguiente desafío. Nos vemos pronto. Con Sigue Düce Sigue S strangulation Sigue Sigue